Mientras mi familia están en el supermercado, yo voy a inventar otro Jigglypuff y se llamará Jigglypuff ja, 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 ja. Willy, me hace cosquillas la máquina de crollador de personas. Wow, va a salir otro Jigglypuff y se va a llamar Jigglypuff. Hola soy Jigglypuff. Bien, Jigglypuff vamos a la casa. Ah, wow, 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 wow. Jigglypuff como te atreves a intentar a Jigglypuff y los dos están castigadas castigadas por 40 años.